Llegamos a la página deportiva, José Virgilio, y comenzamos con ese récord fallido, ¿no? Sí, el ciclista que nos visitó aquí este pasado viernes, y la verdad que no dijo que lo iba a intentar, intentaba la machada, ni más ni menos, de hacerse 500 kilómetros contrarreloj en un circuito urbano entre Alovera y Azuqueca de Henares, su localidad de origen, estamos hablando en concreto de Keco Matei, y lamentablemente para nuestro ciclista el récord no fue tal porque tuvo que interrumpir su contrarreloj cuando llevaba 325 kilómetros, al sufrir una deshidratación severa motivada por el calor y el fuerte viento contra el que tuvo que luchar, lo que le provocó un golpe de calor, ya que no transfiró lo suficiente y los alimentos que fue tomando a lo largo de la prueba, pues no le hicieron efecto. Una lástima porque marcaba en esos 325 kilómetros que llegó a hacer contrarreloj un tiempo de 9 horas y 33 minutos y estaba en registros de récord de España, que como también nos contó el pasado viernes, era uno de los objetivos junto con completar todo el recorrido. De los 500 kilómetros previstos, pudo recorrer, insistimos, 329, en total 9 horas y 33 minutos montado encima de la bici. Lógicamente, antes de iniciar su andadura, hablaba con los compañeros de Azuqueca Televisión, lo hacía ilusionado y no esperaba ni mucho menos lo que iba a suceder a continuación. Bueno, por lo menos vamos a intentarlo y poner todo nuestro empeño, que es para lo que hemos venido y, bueno, a ver si nos sopla mucho y nos deja trabajar como queremos. Bastante bien, he dormido suficiente, creo que 4 o 5 horas, que es lo normal que llevamos haciendo, así que, bueno, ahora a trabajar, que es lo que toca. Que combatéis, lógicamente, no estuvo solo durante el intento de esta contrarreloj de ni más ni menos 500 kilómetros entre Azuqueca y Alovera, un circuito aproximadamente de unos 7 kilómetros que tenía que recorrer alrededor de entre 14 y 15 horas para marcar ese objetivo del récord de España. Le acompañaron patrocinadores, amigos, familiares y la verdad es que lo montaron muy bien. Lástima ese golpe de calor que truncó la iniciativa. Sí, bueno, ahora a la hora de comer ya vendrá la gente, ya prepararemos un poquito de comida, para estar toda la familia aquí juntos para animarle. Y aquí tenemos preparo un poquito lo que le va haciendo falta a él, la comida energética, la bebida, lo va pidiendo cada vuelta lo que le hace falta algo. Más o menos cada 10 vueltas come, cada 15, 20 le cambiamos el bidón del líquido para que lleve el mínimo peso posible para que el rendimiento sea el propicio y vaya ganando tiempo cada vuelta. Esta noche a partir de las 10 y media nos visitará en el programa deportivo Nuestro Deporte el propio protagonista, Keiko Matei, que seguro que ya tiene en mente intentar redoblar el esfuerzo y echarse de nuevo a la espalda esos 500 kilómetros contra reloj. Nos contarán la experiencia, qué es lo que sucedió, le partiremos con él largo y tendido. Seguimos en la localidad de Azuqueca de Henares, aunque cambiamos de deporte y es que ya saben también que se disputaba el campeonato ciudad de Azuqueca de fútbol base. 70 partidos en diferentes categorías de los más pequeños, en el pre-Benjamín, de hasta 2007, se impuso la Escuela Municipal de Fútbol de Azuqueca. Ganó la final al Complutense por 1 a 0 en el pre-Benjamín. Niños de hasta el 2006, el Complutense vencía al Cuenca por 3 tantos a 2 en el Benjamín. El Getafe hacía lo propio con el Atlético Casarrubuelos por 4 goles a 1. En el Benjamín de hasta 2004, el Móstoles ganaba el torneo al Getafe por 2 a 1, mientras que en el Alevín, hasta el 2003, las escuelas de Azuqueca se imponían al San Fernando. Ya saben que en este torneo estuvo apadrinado por el jugador de primera división nacido en Azuqueca del Rayo Vallecano, Adrián Embarba. Continuamos en la localidad azudense, ahora hablamos del Maratón de Fútbol Sala, en su edición número 24, donde 32 equipos se citaron hasta llegar a la gran final, dos de ellos, el final mercería la Soledad Sepionza y el VAR el Rincón de Carla, ganaron los primeros por 5 goles a 4. El partido fue bonito y espectacular, se puso por delante el Rincón de Carla con un 1 a 0, rápidamente dio la vuelta el Sepionza, remontando y poniéndose ni más ni menos que 1 a 4 arriba, volvía a igualar el Rincón de Carla a 4, pero a falta de un par de minutos sentenciaba el Sepionza y se adjudicaba el torneo por 5 goles a 4. Campeón al final, final mercería, la Soledad Sepionza de este Maratón de Fútbol Sala, en la localidad de Azuqueca de Henares. Más cosas que han pasado este pasado fin de semana, hablamos ahora de atletismo en su faceta popular y nos vamos hasta Villanueva de la Torre, donde se disputó la sexta edición de su carrera popular. En total 293 inscritos adultos, de los cuales entraron en meta 283 entre corredores y corredoras. En las categorías infantiles se superaron los 200 participantes. Se impuso en la prueba Javier Cañadillas, campeón de la carrera popular de Villanueva de la Torre. En el segundo quedó todo un clásico del atletismo, Fernando Gómez Cubero, tercero fue Juan Antonio Muñoz y cuarto Juan José Cruz. La prueba estuvo organizada un año más por el club atletismo de la localidad, y contó con la colaboración tanto del Ayuntamiento como de la Diputación. Javier Cañadillas, campeón de la carrera popular de Villanueva de la Torre, en este caso de la sexta edición. Y vamos a concluir la actualidad de este lunes echando la vista de nuevo al fin de semana, en este caso para hablarles de Esgrima y en concreto de los dos criterios de Esgrima, categorías sub-12 y sub-14, que se celebraron en nuestra capital, en concreto en el Multiusos de Guadalajara. Satisfacción tanto en la localización como en la Federación de Esgrima, por lo que ya han calificado como el mejor criterio que se ha realizado. La participación a nivel nacional fue de unos 600 tiradores, pero vinieron incluso también representantes de la vecina Portugal. La competición se desarrolló con total normalidad, puntualidad, haciéndola amena, divertida, sobre todo para los más jóvenes y para el público, que no quiso perdérselo. En el caso de nuestra región, buenos resultados, ya que María Victoria Pérez Quiroga del Sagu, se proclamó campeón del criterio nacional de espada en categoría M-12. También fue subcampeón Jaime Aguilar, en este caso en categoría M-10. Estos dos representantes son esgrimistas al Carreños. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la página deportiva de este lunes. A partir de esta noche no se pierda nuestro deporte, porque vamos a poder charlar largo y entendido, seguir haciendo balances, vamos a hablar del marcha malo, vamos a hablar de fútbol femenino, de fútbol sala, y vamos a charlar con Keiko Matei, a ver qué es lo que le pasó a nuestro ciclista. Sí, pero bueno, desde luego que es para mucho lo que consiguió. Hombre, la verdad es que de los 500 se hizo 325, pero yo he tenido oportunidad ya de charlar un momentito con él esta mañana, no estaba ni mucho menos satisfecho, estaba ligeramente tocado anímicamente, pero bueno, que nos lo cuente él, a ver qué fue exactamente, si se pudo evitar, no se pudo evitar ese golpe de calor, y seguro que ya tiene en mente intentar renovar estos 500 kilómetros contra el reloj. No creo que tarde mucho. Seguro. Bueno, mañana más. Mañana más. Hasta luego. Hasta luego, María. Mientras tanto nos vamos a ver la previsión.